Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud, mi Cristo es Sabemos que más que vencedores ser 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 Mucho más Sabemos que nuestra lucha ya no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Que nuestra guerra es espiritual y que se combate con armas espirituales O sea, una vida sujeta al espíritu de la letra, a la Biblia Pero en aquel tiempo las cosas espirituales de alguna manera se hacían visibles o era una sombra de lo que se iba a revelar en Cristo a través de los pueblos Israel, un pueblo espiritual, ¿verdad? Enseñado por la ley, por Dios mismo Y los pueblos vecinos que tenían todo tipo de deidades falsas, ¿verdad? Que son las mismas que siguen atrapando ya no tal vez con los nombres antiguos ni con las tatuas que representaban aquellos nombres Pero siguen siendo el sexo, el poder, ¿verdad? Y todo eso que sabemos que le está tentando todo el tiempo al ser humano Y el enemigo no cambia la carnada porque los peces siguen mordiendo Pero cuando se reunía tanto esa gente que representaba un mundo espiritual de maldad Como Goliat que decía Hoy te entregarán mis dioses en mis manos Y voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo Pero soy yo una voz Una bendita voz De alguien que parecía insignificante para el ejército al cual él pertenecía David, ustedes saben la historia, ¿verdad? Una bendita voz que dijo Mira vos venís en contra mía con espada y jabalina Veo que sos un experto, que sos intimidante Le tenés 40 días y 40 noches temblando a todo acá un ejército Pero te cuento algo Yo vengo en contra tuya en el nombre del Señor Yo voy en contra tuya en el nombre de Jehová de los ejércitos Y él me entregará hoy tu cabeza en mis manos Y así fue Cuando sucedió aquello Vuelvo a decir Altares, alabanzas distintas Voces que se levantan Decían porque está a tu lado, levantan a tu voz Como enseña el apóstol Pedro Con respeto Con humildad Levantan a tu voz Porque Dios te quiere dar victoria Una bendita voz Y todo un ejército avanzó sobre las posiciones del enemigo Uno falta que baile Uno falta que cante Y no estoy sonando trivial O no estoy queriendo ser trivial Ni místico Tu vida tiene que ser una canción Un baile para el Señor ¿Dónde está tu gozo? ¿Con quién te sentás? A la mesa ¿Qué es lo que está alimentando tu corazón? El título de la predica de hoy Una cena familiar Arranco con esa porción tan bendita de la palabra de Dios Que está en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 Que es como un enganche Que es el anzuelo O la red espiritual Que muchas veces utilizamos Cuando vamos a presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo Apocalipsis 3.20 Dice la palabra del Señor He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él Y cenaré ¿Con quién estás cenando? ¿Quién te ve bailar? ¿Cuál es la canción que cantas? Cenaré con él Ven comunión a él Y él Conmigo Tres aspectos muy lindos acá en este versículo Tantas cosas podemos decir ¿Verdad? Pero fíjense Estoy a la puerta Dios es un Dios cercano Él siempre está ahí invitándote Vení pues Vamos a tener una experiencia juntos Estoy a la puerta Lugares de decisión En la antigüedad las ciudades tenían una entrada ¿Verdad? En la puerta Esos lugares La puerta Era donde se hacían los juicios Era donde se tomaban O se dictaminaban Todas aquellas cuestiones Que regían a la comunidad Que la habitaba El Señor está ahí cerca Invitando a tomar A que tomes decisiones Que van a cambiar Para siempre Tu vida En el plano natural ¿A quién te acercas? ¿Quién oye tu voz? ¿A quién le abrís la puerta? ¿O qué puerta vos estás golpeando? ¿A quién le visitas? ¿La voz de quién oís? Estamos prontos ¿Verdad? A festejar Una fecha más Del Día de la Amistad Me encanta esa porción de la Biblia Que dice en el libro de Proverbios Júntate con sabios Y serás sabio Júntate con necios Y muchas veces decimos Y serás necio Pero no No implica solamente eso Dice Recibirás Las consecuencias Recibirás Azotes Es muy importante A la puerta De quién estás golpeando Con quién te están sentando La voz que estás oyendo Es así de fundamental Para lo que tenés por delante Así de fundamental Como abrirle la puerta De tu corazón a Jesús También es así de fundamental Que hagas alianzas correctas Y hoy quiero enfocarme En vivir las alianzas Correctamente Dentro de las puertas De nuestra casa Porque si nosotros Nos abrazamos de Jesús Tenemos que Consecuentemente Afectar a la gente Que nos rodea hermanos ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia? En relación a esa lucha Que hay Entre la filosofía Mundana Demoníaca Pecaminosa Y la filosofía De Dios La que nos invita A hacer una vida justa A tener una vida consagrada Una vida santa para Dios ¿Qué dice? No te conviertas tú a ellos Más bien que ellos Se han transformado A tu conducta Que ellos Se conviertan A ti Entonces Volvemos a hacer la pregunta ¿Se sientan Ellos A tu mesa? ¿O vos corres A la mesa de ellos? Me refiero a la gente Que no Precisamente Te va a invitar A tener una vida Consagrada a Dios ¿Se sientan Ellos A tu mesa? ¿Los Invitas vos A tu Mesa? Si lo estás Invitando a tu mesa O a tener una vida Consagrada al Señor Quiere decir que vos Primero te sentaste En la mesa Del Señor Y si te sentaste En la mesa del Señor Tenés que tener Todo esto Que vamos a hablar ahora Voy a hacer como Una especie de acróstico De verdad En relación a las cuatro letras De la palabra Cena Y vamos a arrancar Con la primera Que es Quiero utilizar la C La primera letra Digo la palabra Y de ella Vamos a tomar Este aspecto Fundamental De lo que tiene que ser Una cena Una vida Un acercamiento Familiar Compañerismo Compañerismo implica Unidad Unidad No significa Que todos somos iguales No es lo mismo Papá y mamá No es lo mismo Papá e hijos Unidad Significa Cada Uno En su Lugar No es lo mismo Mi pie Que mi mano Verdad Yo puedo ganar dinero Si es que sé Caminar de la mano Verdad Porque no es algo normal No es algo común Y la gente me va a tirar Una moneda en el sombrero ¿Por qué? Porque lo común Es que caminemos Sobre Las plantas De nuestros pies Estamos diseñados así Así nos movemos Así andamos Así podemos correr Y avanzar con velocidad ¿Verdad que sí? Así de sencilla Como esa expresión Que te acabo de dar Así de sencillamente Mente Perfecto Es cuando tenemos Un compañerismo De unidad En medio de la casa Entendiendo El lugar que nos toca Ocupar A cada uno de nosotros A mí no me gusta Cuando Los hijos Le llaman por su nombre A sus padres No permitan eso Eso lo dañan A los niños O le daña A los niños Tienen que entender Su lugar Cuando ustedes Me dicen a mí Y me saludan Diciéndome Pastor ¿Qué están reconociendo? Una posición mía Eso no me hace Más que ustedes Delante de Dios No me hace Más que ustedes Porque todos Somos hijos Y el padre No hace acepción En medio de sus hijos Entre las personas ¿Pero qué están reconociendo? Una autoridad Una posición Que tengo Dentro de la iglesia Así también Que un papá Le diga a su hijo Cuidado Cuidado Como te expresas Como yo lo hago Con mi hija Pero algunas veces Vienen así De la escuela Y vienen todos acelerados Porque ahí hay una competencia ¿Verdad? Hay mil situaciones ahí También quieren ganarse Su posición Quieren imponerse Porque los niños Son así ¿Verdad? Y vienen Y vienen en ese aceleramiento ¿Verdad? De su mente De su corazón Con sus iguales En el sentido Posición que les toca Están reunidos Toditos entre hijos Y vienen y quieren tocar A su papá ¿En qué relación? En relación equivocada Cuidado Como me estás hablando Yo no soy tu compañero Soy tu papá Y me vas a respetar Unidad Compañerismo No significa Que vamos a ser iguales Sí Hay un arte Hay una sabiduría En poder bajarte Al nivel Y vamos a hablar Vamos a hablar de eso Pero hay un poquito Más adelante Bajarte al nivel De ellos ¿En qué sentido? No en ser infantiles Sino en saber oír Conforme al lenguaje Que los niños expresan Ejemplo sencillo No le podés pedir A un niño Que tenga una percepción De la vida Como la tiene un adulto Dice la Sagrada Escritura Cuando era niño Pensaba como niño Entonces no seamos Hermanos Faltos en entendimiento Vos y yo También Fuimos niños Por eso podemos Guiar a los niños ¿Por qué? Porque pasamos Por la problemática De los niños Lo vivimos Sabemos bien Seguro que si haces Un poquito de memoria Te vas a acordar Que pudiéndole mirar Tal vez a la cara A tu papá Y a tu mamá Le mentiste ¿Verdad que sí? Yo no me fui tan malo ¿Verdad? ¿Te bañaste ya? Tú en una sociedad Sí le aplicábamos A lo menos los varones No sé por qué Hay esa anima aversión Contra el agua Hay algo ahí Que no entiendo Qué pasa Pero esa es otra historia ¿Y qué? Y de repente Uno puede decir No, no, no Hay maldad Y todo lo que vos quieras Lo que fuese Estoy diciendo No seamos infantiles Al momento de oír Y no solamente Es infantil En hacer ridícula La posición de ellos Sino de no poder Entender Lo que están Queriendo comunicar Según la edad En la cual Se encuentran Tiene que haber Un gobierno de Dios En medio De nuestras casas Y cuando digo Un gobierno de Dios Estoy implicando Una unidad Que representa Un orden Cada uno en su lugar Y eso implica Respeto No quiere decir Ah, ¿qué me dijiste? Un brin Ya un saplea Si sos la criatura Eso no es respeto ¿Verdad? Cuidadito Yo no soy tu compañero Un brin Le pega Te estás comportando Peor que el compañero Porque el compañero Por lo menos Cuando está enfrente Se van a estar así ¿Verdad? Tuteando de alguna manera Medio altiva Pero está la profesora Y no se van a estar pegando El Espíritu Santo Te está mirando Varón, mujer Infinitamente superior A cualquier autoridad Que puede estar En medio de la tierra Incluyendo A la figura De los profesores Unidad representa Un orden Un orden Que implica Respeto Unidad Es Es una condición De entender Que formamos parte De un cuerpo Como dice La primera carta A los Corintios Capítulo 12 Versículo 27 Dice que nosotros Somos parte Del cuerpo De Cristo Y en un cuerpo Me encanta La analogía Que hace La Sagrada Escritura Hay una cabeza Una cabeza No como la bestia Que va a tener Más de una cabeza La cual es Cristo Y siendo Y siendo el cabeza Se humilló Y se entregó Por nosotros ¿Para qué? Para que podamos Ser perfectos En unidad Como dice Juan Capítulo 17 Es un diseño Es un diseño precioso Que Dios estableció Para la familia Desde el Génesis En favor nuestro Para que seamos Un reflejo Un ejemplo De Él En medio De su creación Un orden Perfecto Con una autoridad De parte de Dios Que implica En primer lugar Respetar a Dios Y automáticamente Como un efecto Colateral Al prójimo Como uno mismo Cuando nosotros Le estamos diciendo Cuidado ¿Cómo me estás hablando? Lo estamos amando ¿Por qué? Porque dice La palabra de Dios Que si no gobierna Bien su casa Primera carta de Timoteo Capítulo 3 Versículo 4 ¿Cómo se va a ocupar De la casa del Señor? Tiene que gobernar Bien su casa En relación a un hombre Que quiere predicar Al Señor Es una sumisión Al liderazgo de Dios Sobre nuestras vidas Y para que haya Una sumisión Al liderazgo De Dios Sobre nuestras vidas Tiene que haber Un factor fundamental En tu corazón Oír la palabra La fe viene por el oír Y el oír De la palabra de Dios ¿Verdad? Hebreos 11 Y nadie puede agradar A Dios Sin fe Es imposible Dice la Biblia Entonces viene la Biblia A tu corazón Y vos buscas agradarle Estoy queriendo decir Ahora en el plano natural El arte de poder Mantener en orden La casa Tener una mesa Cena Compañerismo Con la C Es en primer lugar Oírle por favor A tu gente Jóvenes Escúchenles A sus padres Padres Escuchen Escuchen Por favor A sus hijos El ejercicio Más importante En la comunicación Es saber oír Primero se escucha Después se habla Dice el proverbio El que se apresura No está oyendo todo Te está abriendo el corazón Papá querido El que no escucha todo El que se apresura a hablar Antes de oír correctamente Es necio Algunas veces queremos Más se ahoya Soltar así La directriz La ordenanza Y nos estamos apurando Y no estamos teniendo La sabiduría De poder tomar Todo aquello Que nuestros hijos Nos están Queriendo comunicar Nos están abriendo Su corazón Y si no somos atentos En el oír Lastimosamente Van a ir A buscar el oído De otra gente Y Estoy a la puerta Tal vez ya no va a servir Hijo por favor Escuchame Hijo Hija por favor Aténdeme Ya sus oídos No te quieren oír Por eso la Biblia También dice Cuando oigas su voz Abrir la puerta No endurezcas Su corazón Cuando estamos oyendo Este tipo de mensajes Por favor yo le pido A los que estamos casados Especialmente No vaya a pensar En tu marido Que bueno que vino Él Le hacía falta Porque él no Escúchalo Este es un mensaje No, no, no Toma una para vos Te estás desconcentrando ¿Sí? El ejercicio más importante De la comunicación Es saber oír Debemos aprender A escuchar Si nosotros Escuchamos correctamente Ellos también Nuestra familia Nos querrán escuchar Si solamente Si solamente Damos órdenes Créanme Que van a ser Como voces Que chocan Contra una Pared Sabemos comunicar O saber comunicar Genera Una familia Unida Debemos compartir La mesa Debemos sentarnos juntos Hablar De las cosas De la vida Y en un momento Dado Siempre 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 En la mesa De los hijos De Dios En cada evento Así de la vida Brim viene la palabra Brim viene Que capaz que no le decimos Capítulo 4 Versículo Tanto No, no No estamos diciendo así ¿Verdad? Pero estamos diciendo Tenemos que atender Como pensamos No vaya a dejarte Llevar por esos Pensamientos De enojo Estoy hablando Filipense Capítulo 4 Versículo 8 ¿Verdad? Eso estoy diciendo Y donde dice también Ahí en Efesios Que el enojo No se ponga O que el sol Que no te acueste No te vayas a dormir Enojado ¿Verdad? Sin haber solucionado El evento Eso estoy diciendo Decirle una palabra Que está a tu lado La Biblia se vive Y es hermoso Vivirla Con los que amamos Decirle Para eso tenemos que Saber escuchar Compartir la mesa Crear actividades Familiares El compañerismo Prioriza El estar juntos No el lugar Ay no Yo no quiero salir No me quiero ir a ese lugar No, no, no Eso déjenle a los niños Ahora por ejemplo Mi hija se quiere ir a ver Todas estas películas Estoy Estoy traumado hermano Yo me tengo que ir al psicólogo Porque todo es así Tiene mensaje LGTB Que 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 pudredumbre Gente Pero Le tengo que sacar ¿Por qué? Porque yo quiero su oído Yo quiero compañerismo Quiero compañerismo Encima se quiere ir en cuatro de los días A ver ver Ese que te escupe todo Que ole la fragancia Así Que te mueve todo La silla Y yo ya me pongo a calcular Verá Porque se rompió la jarra De mi cafetera Verá Y le puse así Una jarra de aluminio Ahí Abajo Verá Ni se nota Verá Y Doscientos mil Vamos a estar ahí De cualquier lado En el cine Yo ya pienso Y si compro una cafetera Así yo ya estoy Pero la cafetera Se va a volver a romper Pero yo quiero su corazón Y me funciona Esa cafetera Ahí con la jarrita de aluminio Me funciona Pero va a haber tiempos Para generar compañerismo Y hay veces Cuando esos tiempos Se van Llamamos Y Y ya no están Y me pongo a pensar Qué ridículo Ahí escapo del infantilismo Tampoco vamos Como se olvida decir Mi finada hermana Verá Nos vamos a tirar pedo Más alto que nuestra Y ustedes saben Verá Verá Puedo pagar eso No nos vamos siempre Y estamos entre Jurassic Park y Thor Y no sé Cual que me recomiendan Al final díganme Qué película ver Y generar compañerismo Ver qué opina Y hablar aquellas escenas Que son justamente Escenas que quieren tirar Infiltradamente Sobre el corazón De los jóvenes De los niños Mentiras Perniciosas Que quieren corromper Su mente Haciendo Los deseos naturales Que están En nuestra Humanidad Llevarlos Hacia el engaño Deseos Engañosos No tiene ningún Mal El sentirnos Atraídos El sentirnos Excitados No hay mal En eso Gente De ahí proceden Los hijos Pero si Esos impulsos Llevarlos Hacia el engaño Y ver cómo reacciona Ver qué dice Ver si está ahí La palabra En su corazón Cuando da una opinión Sobre un evento Decí conmigo Compañerismo Compañerismo ¿De qué me sirve Tener así Y con mucho respeto Lo digo Nadie toma ofensa Porque estoy Estoy mucho Con la gente Yo creo que Tanto que estoy Con la gente Ya no tengo cabello Es sorprendente Es sorprendente Encima Estamos con la gente Cuando las cosas Cuando las papas Queman Legalmente No le digo que hagan esto Pero legalmente Dos veces A lo largo Más de diez años Bueno no sé cuántos años De pastorado Pero dos veces Vinieron Pidieron consejería ¿Qué para lo que pasó? Yo dije Que puede ser el esquema natural ¿Verdad? ¿Qué para lo que pasó? Y cuando vinieron Vinieron Digo bien Dos veces Para dar Para dar gracias ¿Verdad? Vos sabés que estamos Súper bien Y todo eso ¿Verdad? Y dentro de todo Vos sabés que me sentí Así que perdí el tiempo Ahí Porque Otra vez al final ¿Verdad? ¿Qué es lo que querés Pastor? Más o menos ¿Verdad? Pero Estamos todo el tiempo Así Con la gente Y es bendito Es Es lo que creí Que fui llamado Y lo disfruto Por más que algunas veces Me puedo sentir cansado En mi humanidad En mis emociones Y en mi psiqui En mis pensamientos ¿Verdad? Pero ¿De qué me sirve De repente Que me reconozca la gente Y en mi casa No hay cena? Híjole En mi casa No hay compañerismo ¿Recuerdan la carta a Timoteo Capítulo 3 Hace rato Para frase del versículo 4 Que gobierne bien Su casa Yo tengo que tener La capacidad De decir Gente Denme Un permiso Me bajo Y me voy No es cual cine Nomás hermano Me voy a golpear El corazón De los míos Por favor Lleva lo que te estoy hablando Lo vamos a necesitar El mundo está arrastrando El corazón De nuestros hijos Es muy grave Yo no sé Si se están dando cuenta Es muy grave Es muy grave Lo que está pasando Los están arrastrando ¿Y saben por qué Los están arrastrando? Porque nosotros No estamos teniendo Cenas con el Señor Estamos distraídos No nos estamos dando cuenta De lo que está Aconteciendo Delante De nuestros De nuestros ojos Y como no tenemos Cena con el Señor No hay diálogos Profundos con Él Entonces No tenemos tampoco cena No tenemos compañerismo Con los nuestros Y aunque podemos estar Bajo el mismo techo Estamos distantes gente Hoy me tuve que bancar Hermano Yo tenía que Preparar mis predicas Me tuve que bancar Ahí Me comenzó a hablar De VTA Hermano Qué pico A mí me importa VTA Y me mostró su baile De repente me daba ganas Vamos a hacer una coreografía Después con Iván De algunos de los pasos Con santidad Lo vamos a hacer Y después estaban Otras chicas coreanas Pero ahí venía La parte interesante Vos sabés que esta Tiene 14 años Y ahí se comienza No me interesaba Un pepino Ni la otra No me acuerdo La otra Cómo se llamaba el grupo Y ahí comenzó Ella a darme opinión Así que Le explota Es chiquitita Y le hace tener Estos movimientos Decían un poco conmigo Compañerismo Yo no le critiqué Ahí de entrada Algunas veces Soy así medio pesadito Este parece medio Del otro equipo Y justo Era su ideología Muy finito Yo le decía Así a mí Compañerismo Es fundamental Escucharlos Te está diciendo No golpees No, no, no No hace falta Te está diciendo Pasan a un poco Tiempo y ocasión Acontecen a todos Tenemos que saber Sus gustos Te pregunto ¿Sabes los gustos De la gente Que te rodea? Te dejo ahí La pelota picando ¿O te encargas más De que ellos Sepan tus gustos? Egoísmo Infantilismo Lo que te quiero decir Hermano Hermana Salgan un poco En compañerismo Y pregunten A la gente Que aman En el matrimonio En la relación filial En la amistad En cualquier aspecto Donde vos buscas Desarrollarte En santidad Con Dios Con tu prójimo ¿Qué pensás de mí? Me hizo una carta Rebeca O sea Una notita La verdad que Yo le dije Mi amor No me vayas a poner Muy largo Porque vamos a trabajar En esto Rebeca la más chiquitita La de 12 años Salimos Comimos Nos fuimos en un patio Comía un súper Ahí se regulé Todito Y Me hizo su cartita Pero yo le dije Mi amor Por favor Escribime primero Cosas lindas ¿Le estoy hablando Qué cosa? Compañerismo Que le va a servir Después cuando Ella esté con su marido Pero algunas De esas hermanas Los hombres también Venimos así cansados Reventados Y solamente parece Que tenemos la capacidad De ver las cosas mal hechas Y eso no genera Compañerismo Eso genera repulsión Distanciamiento Enojo Y cuando Cuando querés abordar Una cuestión Que querés Bien Para tu casa Para tu vida Para tu relación Del otro lado Hay sabor A queja Hay sabor A reprobación No de compañerismo Entonces yo le dije Rebequita Rebequita Escribime primero Cosas lindas Y me encantó Detalles así Que de repente Yo hago nomás así ¿Verdad? Pero que Para ella Era importante Y así cuando Después me ponga Lo que tengo Que corregir Yo voy a tener Predispuesto Mi corazón Lo hizo Y fue muy importante Ustedes saben Que el Señor También lo hizo En Mateo Capítulo 16 En el versículo 15 Dice Vosotros ¿Quién decís Que soy Yo? Compañerismo Es saber ¿Qué están pensando De vos? Si están o no Enojados Con vos Recuerdo una ocasión Con una de mis hijas Estuvimos Hasta altas horas De la noche Con Luz Marina Lloró 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 En algunos aspectos Realmente me parecía Muy exagerada Yo quería Ya así Responder Mi hija No vaya a ser Tan exagerada Le quería decir Porque en este aspecto Yo estoy ahí Yo pongo ahí Pero era Su queja Era que no le dábamos Tiempo Imagínense Somos pastores Pero fuera de broma Te digo Habremos estado Más de dos horas Y le teníamos Que escuchar Y hablaba 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 Bueno A las mujeres No les cuentan mucho Lo van a hablar Por horas Y hablaba Hablaba Mi nena Hablaba Yo me daba cuenta Que Luz Marina Medio que ya estaba Medio cansada También ya Y quería Intervenir Para darle el carro Pero le dejamos Que hable Hasta que se quedó Sin palabras Literalmente Se quedó Sin palabras Ya está Le dije Y habló Y después ya está Ahora sí ya está ¿Y saben qué hicimos? No nos justificamos ¿Saben por qué? Porque queríamos saber Qué piensan de nosotros Queríamos saber Su corazón En dónde No se sienten Acompañados ¿De qué China Sirve que yo le diga Sí pero yo estuve aquí Ayayaya No se sienta Acompañada De eres hendú y veo No escuchaste Que no se sienta Acompañada Me está abriendo La puerta Me voy a sentar A cenar con ella Aunque pueda argumentar Mil cosas No Me voy a sentar A cenar con ella ¿Vieron cómo toma sentido Entender La posición En la cual Uno se encuentra Soy su papá No soy su hermano No soy su hijo Jesús preguntó Vosotros ¿Qué decís De mí? La siguiente letra Me tomé muchísimo tiempo Acá con la C Seguimos con la E Enseñanza Mi hermano Mi hermano Hermana Cuando digo enseñanza ¿Sabes qué te estoy diciendo? Tu bendito tiempo Hay gente que cuando se va a morir O cuando muere Digo bien Le van a aplaudir más Sus compañeros de trabajo Sus compañeros del fútbol Sus compañeros de mil historias De la vida Y no la gente de su casa En un velatorio Dijeron literalmente Mientras la gente lloraba No es que se le pagaba Así tipo Para que llores No Lloraban Sincero La partida Un amigo Qué tipo Qué hombre Mi condolencia Mi condolencia para la familia La verdad que ahora Vamos a descansar Déjate De hinchar ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos enseñando? Nuestro estilo de vida Va a ser la forma Por medio de la cual Vamos a impartir Lo que queremos transmitir Nadie quiere transmitir Nadie quiere transmitir Borrachera Nadie quiere transmitir Vicio Pero Es lo que crees Repito Es lo que haces No me refiero a vos Me refiero en un contexto social ¿Sí? Es lo que se quiere Es lo que se hace Es lo que se va a transmitir Falsas llenuras Falsas alegrías Y por eso estamos llenos De gente falsa Que se pone mil caretas Que no quiere escuchar Qué se piensa de uno Que le gusta más Que se le mienta Que que se le esté Diciendo claramente Las cosas Así vivimos Fantaseando Inspirándonos Con artistas No quiero ridiculizarle A mi niña Ni mucho menos ¿Verdad? Pero la gente No Se inspira En Cristo Porque en casa Nadie Cena Con Cristo Eso no me acuerdo Necesitamos cenar con Él Tener un estilo de vida Como el de Él ¿Dónde está tu tiempo? Si no invertís tiempo En tu familia Mi hermano ¿Qué legado más? Flaquito le vas a dejar A la sociedad Pero si invertís Tus mejores momentos Tus mejores palabras Tus mejores esfuerzos Como muchos lo hacen Más afuera que en su casa Lo haces dentro de la tuya ¿Qué legado? ¿Qué bendición? Son tu descendencia Son tu descendencia Para esta nación Enseñanza es integridad El comportamiento Vuelvo a decir Dentro de tu casa Es directamente Proporcional A la opinión Que van a tener Tus hijos En relación a vos Y bueno Y todos ¿Verdad? También en el contexto Padre hacia los hijos Hijos hacia los padres Nuestro comportamiento Dentro de casa Eso es Lo que somos Y lo voy a decir De esta manera Uno de repente Parece así Santurrón En su casa Pero sale Y tiene una vida Totalmente paralela En el trabajo Se está engañando A sí mismo Se está engañando A sí mismo Porque Dios No puede Ser burlado Y cuento La historia De un hombre Que estaba teniendo Ese estilo de vida Y que era Un cristiano Que decía El adulterio La fornicación Toda forma de inmoralidad No estaba probada por Dios En esta casa Tampoco estaba probada Pero él lo vivió Y pensó Que lo ocultó Una noche Le quita el teléfono A su hija Y encuentra Que estaba mensajeando Con un hombre Hago corta la historia Era un hombre Casado Podemos tener Lindos discursos Pero nos vamos A reproducir En lo que somos Podemos ponernos Disfraces Pero Dios No va a desnudar Él ama Hacer eso Repito Él ama Hacer eso Dios Dios es un Dios De orden De disciplina Hebreos 12 Lo predicó Ya el domingo El pastor Emilio Hace dos domingos Si el Padre Nos deja sin disciplinas Porque no somos Sus hijos La versión Reina Valera Dice el término Bastardos Porque todo Padre que ama Al hijo Disciplina Podemos transmitir Conocimiento Pero nos vamos A reproducir En lo que somos Si somos Gente prudente Nuestros hijos Van a tener Tendencia A la prudencia Si somos Gente inmadura Nuestra casa Va a estar llena De gente Inmadura Movida por sus Impulsos Más que por La sabiduría De Dios Hermanos amados Como dice La palabra de Dios En Mateo Capítulo 7 Versículo 24 Hay dos cimientos Nada más El cimiento De Dios Y el cimiento De la falsedad El cimiento De la integridad Y el cimiento De la humanidad Donde se le pone Al ser humano Como el centro De la historia Que no es lo que La Biblia enseña La Biblia enseña Que Dios tiene que ser El centro De nuestros corazones Para que nosotros Podamos ser De bendición A las personas Que desde nuestros Corazones amamos Porque hay gente Que ama sinceramente A su hijo Este hombre Entró en un En un conflicto En su corazón Al punto que Tuvo que confesar Sacar a la luz Lo que se estaba Dando cuenta Que Dios estaba Trayendo como un juicio Sobre su casa Lo que uno siembra Eso es lo que cosecha Dice Cualquiera pues Que me oye Estas mis palabras Mateo 7 Versículo 24 Y no solamente Las oye Las hace Lo compararé A un hombre prudente Que edificó su casa Sobre la roca Vinieron las pruebas De la vida En el versículo 25 Descendió lluvia Vinieron ríos Soplaron viento Golpearon Contra aquella casa Pero la casa No cayó Porque estaba fundada Sobre la roca Algo genuino Algo real Las cosas reales Son Las más invisibles Pero se hacen Palpables En los momentos Difíciles Las pruebas Las aguas Los vientos Son las que sacan A la luz Lo que no se ve Continúa diciendo Pero cualquiera Que oye mis palabras Y no las hace Lo compararé A un hombre insensato Que edificó su casa Sobre la arena Y descendieron lluvia Vinieron ríos Soplaron vientos Dieron con ímpetu Contra aquella casa Y la casa cayó Fue grande Fue grande Digo Su ruina Nadie planifica La ruina De sus hijos Nadie quiere La destrucción De su descendencia Pero hermanos En medio De nuestra negligencia En medio De no invertir tiempo De enseñar Una vida genuina Porque tenemos Una comunión Genuina con Dios En medio De ese estilo De vida Paralelo Lo voy a decir Como Jesús Cuando le aprendió A los fariseos Una vida hipócrita Es como llevarle A nuestros hijos Y estirarlos Y lanzarlos A un abismo Así nos estamos Comportando Necesitamos Tener tiempo Con ellos Necesitamos Compañerismo Enseñarles Dice Mateo 13 51 Jesús dijo Habéis entendido Todas estas cosas ¿Cómo tiene que cerrar Una conversación? ¿Entendiste? Sí entendí ¿Qué entendiste? Y bueno Y que si yo Soy violento Van a ser violentos Conmigo también Entendiste había sido ¿Habéis entendido Todas estas cosas? Ellos respondieron Sí señor El señor le dice En el versículo 52 Por esto Todo escriba Docto Gente entendida En el reino de los cielos Es semejante A un padre de familia Que saca De su tesoro De su corazón Dice Cosas nuevas Y cosas viejas Enseñanzas Que tienen que ver Con el momento Con la actualidad Pero también Cosas viejas Experiencia Que hemos vivido Con el señor Hermano Hermano Mira Compartir experiencia Incluye también Tus confesiones Proverbios 28 Versículo 13 Dice El que encubre su pecado No prosperará No prosperará El versículo 14 Bienaventurado El hombre Que tema al señor Temor a Dios Es llamarle a lo malo malo Y decir Yo no quiero este pecado Dentro de mi vida Mas el que endurece Su corazón Caerá en el mal ¿Qué estoy queriendo decir? Nuestros hijos No solamente van a aprender De nuestros éxitos Nuestros hijos Van a aprender También de nuestros errores Pero tienen que ser confesados Como errores Hay gente que comenta Sus errores Pero parece como que Meio que le encuentra sabor Otra vez Será Y lo Lo cuenta con una picardía Y no No se percibe Un espíritu de arrepentimiento Parece que no hay dolor Parece que no se escapó Y nosotros Yo le comenté A mi hija Porque Se iba a enterar Nomás luego Cuando ella se iba A visitarme en la cárcel Se le decía Que era el trabajo En cierto modo Era una verdad Porque Yo estaba trabajando Ahí Y en la parte De mi trabajo Justamente Era en el lugar Donde yo le recibía A Luz Marina Y a ella Cuando eso Todavía no estábamos casados Ni siquiera Gaby Tenía todo mi apellido Y bueno Y las cosas se fueron dando ¿Verdad? Ella había certificado Que tiene una Una rectificación Mil historias ¿Verdad? Y ella sabe Que estuve en la cárcel Y Y me pregunta ¿Por qué? Era muy chiquitita Y no iba a poder entender Todavía Tenía una vida Alejada de Dios Hice cosas Muy malas Y tomaste Tomaste así Cerveza Sí Tomé mucha cerveza Me hizo mucho mal Y causé mucho mal Estando bajo los efectos De la cerveza No estoy demonizando La cerveza Que nadie se rasgue La vestidura A mí me hizo mal Yo no quiero saber nada Cuando me insisten Así Algunas veces Soy entre paréntesis Y digo esto Especialmente cuando son gente Que no son creyentes Soy estratégico O hasta algún De alguna manera Y si Nadie me decidió Nací un vino No sé qué era Una cosa así Fantástica Me explicaban Yo que tomaba resero Que yo iba a entender Pero bueno Porque queríamos Hablar conversación Con ellos Para llevar a los pies De Cristo Y lo arrimé nomás Así Porque no puedo Tomar Literalmente Me siento Me hace mal No quiero saber Nada Nada Del alcohol Te recomiendo Que también Trates de evitarlo Tengo mi sustento bíblico No embriaguez con vino El pecado Desde la borrachera Embriáguense más bien Del Espíritu Santo Y pretendiendo Yo ser guiado Por el Espíritu Santo Yo le iba diciendo A mi hija Conforme iba pasando Después Yo estoy casi seguro Que ella ya sabía Lo que había pasado Pero necesitaba oír De la voz de su papá Creo que ocho años Por ahí tenía Papá ¿Por qué te fuiste? Y aunque yo estoy seguro Que ella lo sabía ya ¿Verdad? Le dije Por esto Por esto Y a ella le corría Porque ella prácticamente No tuvo Relacionamiento Con aquel hombre Yo ya salí Totalmente transformado De la cárcel Ella tiene memoria De su papá Así churro Como estoy ahora Y le caían A las lágrimas A mi gaviota A mi muñeca Y recuerdo Y por eso dice Esta introducción Recuerdo En un momento dado No sé Luzma Mi esposa Luz Marina En su vida tomó Cuando yo estaba así En el mundo Yo le quería hacer tomar a ella No No quería tomar Y de repente Así estábamos Estaba feliz ella ¿Verdad? Y era fin de año Estuvimos en una casa Así que nos prestaron Y estábamos sentados Salió un lindo sol Era la noche O sea El amanecer No, no era el amanecer Era el día siguiente No me acuerdo si era Navidad O Año Nuevo ¿Verdad? Y había una cira Vamos a tomar esa cira Me dice Luzma Y yo le miré ¿Cuánto fue ella Quiere tomar cira? Y de repente No sé Le he visto feliz Y yo le dije que sí Y vino Gaby ¿Qué? Van a tomar Gaby No vayas a ser exagerada Por supuesto Lo que Luzma Le va a decir a cualquier Porque Ni siquiera Éramos pastores Todavía cuando eso ¿Verdad? Con ella Estábamos en casa Ni Rebequita Todavía no estaba ¿Verdad? Cuando eso Vas a tomar Ella no podía creer Se escandalizó Yo puedo haber dicho Mi amor No hay una cosa exagerada Esto es dominio propio Nosotros no lo amamos Achaz Estoy con tu mamá Estamos en casa Nunca vamos a tomar afuera Tal vez puede ser cierto Hermano El amor Es darle La enseñanza Según Están Entendiendo Enseñanza Según Están Entendiendo Comunicarle Según La capacidad De su Comprensión Por amor Al cielo Ponete en el lugar A esa criatura ¿Verdad? Yo tengo que hacerlo Y le quiero llevar Ya en una madurez No sé que es lo que Luzma Me quería hacer ese día ¿Verdad? Entre parientes Y le tengo que preguntar A ver si no tiene No quiere rebobinar ahí Y hacer un replanteamiento De la actividad Pero su papá Estuvo en la cárcel Le dijo que hizo Cosas terribles Bajo los efectos Del alcohol Y aunque sea así Va a meter eso En la boca ¡No! Pasaron los años Y vuelvo yo A generar compañerismo Para poder Tratar de tener Digo un poco De enseñanza En favor del corazón De mi hija Y yo entiendo así Porque yo no puedo estar Yo no soy el espíritu No puedo estar En todos lados con él Sus amigos De la facultad Toman Sus compañeros De la colegio Toman Hasta caerse Hasta caerse Papá Venilla En una ocasión Legalmente Estaba ahí afuera Nomás en el auto Durmiendo yo ¿Verdad? Papá Venilla Ya Ya no da gusto acá Ya se están pasando Con el trago ¿Y si yo hubiese tomado ahí? Si le vas a tropezar Dice el apóstol Pablo Aún débil de conciencia Porque comes carne Preparada tu ensaladita Papá Y no comas carne No le seas de tropiezo No estoy demonizando El alcohol No separete Si te recomiendo Que te alejes de él Que te embriagues Del Espíritu Santo Pero lo que estoy Queriendo decir Es que tus confesiones Tus tropiezos También son una oportunidad Para poder enseñar En favor de la gente Que te rodea Pedir perdón No te va a quitar autoridad Todo lo contrario Te da autoridad Porque estás reconociendo Que estás bajo La autoridad De Dios Porque si pedís perdón Estás diciendo fallé ¿Fallé según quién? Fallé según Lo que Dios dice Es fallar Te pido perdón Eso te va a dar autoridad En todo contexto Siendo hijo Para recuperar La confianza De tus padres Siendo padre Para recuperar El corazón En sumisión De tus hijos Por eso la Biblia dice Que tenemos que corregirlos ¿Verdad? Pero con honestidad No con vidas paralelas No reclamando algo Que no estamos capaces O no queremos Vivir en favor de ellos La N Tiene nombre Identidad Estamos diciendo Destino Propósito ¿Quién soy? Cuando decimos ¿Quién soy? Estamos implicando ¿De dónde soy? Cuando decimos Yo pertenezco A esta familia Estamos diciendo ¿A dónde voy? Repito Cuando decimos Soy de aquí Estoy diciendo Sé mi destino Y sé Cómo Fundamental Sé cómo Caminar Ese destino Sé De dónde soy A dónde voy Y cómo voy Hacia mi destino Eso es identidad Eso va implicado En el nombre Fíjense Jesucristo Dios Salva Y Jesús Tratando De entender O tratando De transmitir Esta implicancia De sabernos Pertenecientes A un lugar De sabernos Pertenecientes A un plan De sabernos Queridos De sabernos Planificados Por más que yo No la quise a Gaby En mi humanidad Me duele decirlo Es la verdad Pero la verdad Le va a ser libre Yo no puedo decir Gaby pero yo la amaba A tu mamá Gaby pero yo tenía Planes de casarme No Es fornicación Aunque me duela Quisiese que no sea así Pero la verdad Es lo que le hará libre Porque si yo comienzo A manipular E intento ser más bueno Que la bondad ¿Qué va a decir ella? No pero yo Le amo hasta a mi novio El papá es un predicador Y es un consejero familiar Y me tuvieron Antes de estar casado Lo que implica Que Que problema hay Que yo también vaya Y esté En relación sexual Con mi novio La voy a perjudicar No intentes Ser más bueno Que Dios No pongas Nombres Falsos Sobre la gente Que amas Tengamos cenas Sinceras Cara a cara Con Dios Para poder estar De una manera Sincera también Con los nuestros Vuelvo a decir Nombre significa También disciplina Fíjense Jesucristo nunca pecó Pero dice Por lo que padeció Aprendió Obediencia En su humanidad En la humanidad Duele Vivir La palabra De Dios ¿Por qué? Porque estamos En un mundo Caído O tomás Tu nombre Del mundo O lo tomás Del cielo Repito ¿Para quién vivís? ¿Con quién te sentás? ¿Dónde querés Estar satisfecho? Cuando no podés Leer la Biblia Cuando no tenés Gana de orar Te digo Estás demasiado Cargado del mundo De nombres Falsos De propósitos Falsos Necesitas Sentarte En la mesa Del Señor Vomitar Eso que te está Estorbando Como él Vomita Al tibio Y tomar el nombre Que él te dio No quiero sonar Místico Pero somos Gente de fe Pero vieron Que dice Ahí en la Biblia En el cielo Nos van a dar En una piedrita Blanca Un nombre nuevo Porque somos Nacidos de Dios Lo que nace La carne Es hijo De don Pedro Yña Graciela Pero del Espíritu Y de la palabra Hijo del Eterno Él tiene un nombre Para cada uno De sus hijos ¿No sabes Cuál es tu nombre? Tu propósito Yo le pregunté Al Señor No mi nombre Pero lo tomé Así en un momento Dado de fe Cuando teníamos Que hacer el teatro De mi testimonio Nos íbamos a mudar En el nuevo local Que iba a tener Más que vencedores Eso de la avenida Brasilia Y mi testimonio Se iba a hacer O en base a mi testimonio Se iba a hacer Un teatro ¿Verdad? Y yo le preguntaba Al Señor Así mientras escribía Porque era repasar Todas esas cuestiones Que no dan gusto Hermano En la humanidad Recordarlas ¿Verdad? Y yo lloraba también Y en un momento dado Le pregunté al Señor ¿Por qué yo? ¿Por qué yo quedé vivo? ¿Por qué yo soy Que voy a contar Mi historia? No le estaba cuestionando Al Señor Realmente era Demasiado grande Si no cabía en mi pecho El privilegio Que sentía Hermanos El amor Que sentía ¿Por qué yo Y no El otro muchacho? ¿Por qué no La mamá Del otro muchacho No estaba ahí? El Señor No me habló Del otro Es más o menos Si yo quiero Que este viva Para siempre Cuando Pedro Le preguntaba En relación a Juan ¿A vos Qué te importa? Tú sígueme Y en eso yo sentí Que el Señor Me dijo En mi corazón Para que se vea Por medio tuyo Que sos Perdón Que soy Un Dios De oportunidad Y yo entendí Que mi nombre Es oportunidad No sé Si hasta Capaz me equivoco También allá En el cielo Era otro nombre No sé Churro Capaz me llama Así en el cielo El Señor Pero Hasta ahora Yo creo Qué oportunidad Porque realmente Nos equivocamos En la vida Pero Yo me equivoqué Muy feo Y en medio De mis equivocaciones Porque me gustaba Sentarme a la mesa Del diablo Y lo digo Con todas las letras Hermano Me gustaba ¿Para qué Lo voy a negar? Estaba muerto En mis delitos Y pecados No solamente Practicaba Yo me complacía Me jactaba De ellos Me creía Que era alguien En esa esfera Hasta que nací De nuevo Por medio De la palabra De Dios Y de su Santo Espíritu Y tomé Otro nombre Otro estilo De vida Otro valor Fíjense En Mateo 7 Versículo Perdón Mateo 3 Versículo 17 Dice Este es mi hijo Amado En quien tengo Complacencia Dios diciendo En relación a Jesús Este es Mi hijo Y en el versículo Ahora en el capítulo 17 Versículo 5 Extiende más Esto es después En la transfiguración Lo primero es en el bautismo Comenzaba el servicio Del Señor Hay un proceso Pedro, Juan y Jacobo Lo ven en la transfiguración Por un momento dado Se corre la humanidad De nuestro Salvador Y lo contemplan En su gloria Lo contemplan En su deidad La nube de Dios Representa la gloria Representa La presencia Misma de Dios Que habla En medio de ellos Y dice una vez más Este es mi hijo Amado 17.5 De Mateo En quien tengo Complacencia Y dice esto A él Oíd Algunas veces Le queremos meter En una cajita Así En una cajita De cristal Especialmente Yo soy padre De dos niñas No existe La posibilidad La posibilidad Que tenemos Es de cenar Con ellos De tener Compañerismo Enseñanza Y darle Un nombre Un propósito Está lleno Así De chiquilinas Hermosas De muchachos Preciosos Que se definen Lesbianas Bisexuales ¿Cómo? ¿Cómo Yo Les voy A privar A esa gente De mis hijas? No les puedo Hacer eso A esas familias No les puedo Hacer eso Necesitan Tener contacto Tener amistades Como la que Le puede proponer Mis hijas A ella Oigan Así tengo que decir Tengo que impartir Confianza Tengo que caminar Con ella Sé la semilla Que he plantado En su corazón Espero en el Señor Y en su misericordia Que germine eso Que con amor Hermano Ni siquiera quiero decir Esfuerzo Cuando estamos En un esfuerzo Porque no queremos Escuchar Es porque estamos En el egoísmo Vivimos para nosotros Perdemos más tiempo Viendo series Viendo partidos De fútbol Esforzando Y gastando Nuestras energías En lo que a nosotros Nos complace Eso es un egoísmo Es un deseo Engañoso Tu deseo Tiene que ser Que el corazón De los padres Vaya hacia los hijos Y de los hijos Hacia los padres Experiencias Con Dios Y viene la conversación Y tal compañerita Dice luego Que ya es lesbiana Y que ya La otra Así que ya tiene novio Y vos le querés Decir más o menos Salida ahí No te juntes con ella Esas chicas Están totalmente Confundidas No Y después ¿Qué más te dijeron? ¿Y vos qué le dijiste? Y cuando le escuchás Hablar hermano ¿Qué más Le podés decir? Si te das cuenta Que estás Dios Ahí con ellas Están teniendo Su propia experiencia El Padre quiere decir En torno a vos Escúchenla Escúchenlo Él se complace En darnos nombre Yo no tenía trabajo Y ya conté varias veces Esto Pero Lo tengo que contar otra vez Iba a decir Que fui un drogadicto Un ladrón Un bandido Estuve preso Por derramar sangre Y Luz Marina No estaba convertida Y cuando nos íbamos En la maratón de oración Yo agarraba el micrófono Contaba mi testimonio Cuando nos íbamos Así en todos los lugares Así Yo contaba mi testimonio Y Luz me dijo No hay pico Otro delincuente En la iglesia Que pueda contarse Estaba podría Ni trabajo Cuando tenemos Nadie Cuando te va a dar trabajo Quiero que vos pensás Y miren mi trabajo Quien me dio Quien me ocupo Orden Dominio propio Descanso Esa es la disciplina Del Señor A aquellos que Él llama por su nombre Te ordena Te enseña a controlar Los deseos Que están Desordenados Dominio propio Y te lleva A descansar en él No da gusto Hermano No tener trabajo Y tener A una colérica Por esposa Que está ganando Más que vos Hermano Creo que Lo más próximo A sentirte castrado Es Terrible Cuatrocientos mil Guadalí No más ganaba Me acuerdo Cuando eso En un shopping Creo que no alcanzaba El salario mínimo En aquel contexto Casi un salario mínimo Pero No era ni salario mínimo Ni siquiera Ese empleadito No podían decirle Pero con ese Cuatrocientos mil Venía Y me abofeteaba Allá Pá Pá Produzca algo Hay que descansar En el Señor Estaba siendo probado Me encontraba Con gente Que Que vendían Aquello que Voy a decir Droga Y pronto Yo podía tener Otra vez dinero Tenía un nuevo nombre Entendí que se me llamó Entendí mi valor En él Porque si dependía Otra vez de luz Mi compañera Le pongo ahí Como puedo decir Un atenuante En favor suyo No estaba convertida Pero realmente Yo también era Medio depresivo Me bajoneaba Famoso Te vamos a llamar Contaba así Mi testimonio Porque no podía Poder decir El certificado Antecedente policial El certificado Falta que el certificado Y yo aprovechaba Y contaba Mi testimonio Donde el Señor Me sacó Ah que linda historia Te vamos a llamar Nunca me llamaron Nunca me llamaron ¿Qué le puedo decir? No les culpo No Es fácil Hermano Que estuvo preso Por tal o cual motivo Y Ah este Este El funcionario Que yo necesito En mi organización Hoy podemos reír ¿Verdad? Porque tenemos nombre Un nombre escrito Con la sangre De nuestro Salvador ¿Qué te estoy diciendo hermanos? Tenemos que construir La A Se me fue un poquito El tiempo Pero aprovechemos ¿Sí? Anécdotas Todo lo que vengo diciendo Construir recuerdos Memorias con el Señor Algunas veces Las cosas no me salen bien Y yo hago esto Que estoy haciendo Acá con ustedes Mis anécdotas Con él Recuerdo En un momento dado Estaba En el despacho De un arquitecto Y estaba cargando Así los datos En la computadora De sus facturas Para presentar Su IVA Y toda la historia Yo ya era contador Y cerraba mi computadora Y ponerle que hacía eso Entre saludarle Poder hablar Porque era muy amigo De la familia Y ya amigo mío también Un pastor Este hombre Era pastor Policía Y arquitecto Yo no sé Cómo hacía todo eso ¿Verdad? Y cerraba así Mi computadora Y en En dos horas Una hora y media Yo ya salía Y al salir de ahí El Señor me hizo recordar Ahora ganaste En una hora y media Lo que te costaba ganar En una semana De la mano De este hombre Porque me recuerdo Que el primer trabajo Que me dieron Me dio En su obra Como albañil Pero en una semana Yo ganaba A veces doscientos mil Después en una hora Tenés que tener Tu experiencia Con el Señor Tenés que tener Algo que contarle A tus hijos Como dice Israel El Dios De nuestros padres Anécdotas Una familia sólida Una familia firme Es una familia Que tiene Memorias Cosas lindas Que recordar Pero para eso Tiene que haber Tiempo bien invertido Debido a que no hay Modelos de padres Me refiero A papá y a mamá Modelos sanos Si hay modelos Distorsionados Pero me refiero A modelos sanos Hermanos Miren que con mucho Temor de Dios Estoy hablando aquí No somos una familia Perfecta Tenemos nuestras luchas Pero las peleamos Juntos En casa Y esas peleas Son parte De nuestras anécdotas Y hacen parte Del modelaje De Cristo Que quiero yo Impartir Sobre el corazón De mis hijas Porque sé que al impactar El corazón De Gaby Y de Rebeca Estoy impactando También a aquellos Que van a venir Del vientre de ellas No queda ahí nomás Nuestra cena Va a ir mucho más allá De lo que mis ojos Naturales van a poder Contemplar Pero porque no hay Modelos de padres sanos Los hijos no saben Tratar a una mujer Nuestros hijos Piensan que Tratar con una mujer Es La llevé a la cama Qué miserable ejemplo Le hemos dado Qué vida más hipócrita Tenemos Queremos Queremos por un lado Decir Con todo este Feminismo Y cuando se le mata A una mujer El feminicidio Donde prácticamente Se divide la igualdad Entre el hombre Y la mujer Porque se le mata Por el simple hecho De ser una mujer Hermano Y al mismo tiempo Esa misma gente Que tiene ese discurso La desnudan Las ponen provocativas La misma gente Que dice Que mal que se le trata A la mujer No se le da su lugar Les ponen Semidesnuda Haciendo movimientos Que parece Que están imitando Un acto sexual Nosotros tenemos Que tener memoria sana En medio de la casa No metan contaminación En su casa No me refiero A tu habitáculo Tu casa Tu corazón Porque de ahí Mana la vida Proverbios 4 23 Nuestras niñas No saben Qué esperar De un hombre No saben Qué mirar En un hombre Los niños Que no Que no tienen Recuerdos De amor Lo van a buscar Compulsivamente En sexo En droga En dinero Van a buscar Sentirse aceptados En relaciones sexuales Ilícitas En sentirse felices En sustancias Que lo único Que van a hacer Es vaciar Y degradarlos En su humanidad Y en la posesión Que es como la espina Que ahoga La semilla De la palabra No pueden dar frutos Mi hermano Mi hermana Las memorias sanas Que construyamos En la vida De nuestros hijos Si pueden pasar Por favor Los alabanzas Vamos a terminar Las memorias sanas Los recuerdos lindos Los que van De la mano Del Señor Eso incluye Hermanos Momentos difíciles Donde el Señor Nos levantó No recuerdo En mi historia De mi vida familiar Haber orado Tanto en familia Como en el tiempo De la pandemia Y más todavía Cuando Luz Marina Bajaba Y bajaba Su saturación Con lágrimas Mis hijas Orando Fue la única vez Que las escuché Orando con el entendimiento Reprendiendo A la muerte Memorias Ya quedaron Ahí para siempre Es una espada Que está guardada En un momento dado El Señor La va a decir Guerreras mías Desembáinenla Tienes que tener Tu historia Con tu Señor Tus anécdotas Tu cena Con Él Tienes que construir Tu cena Con Cristo Y a partir de ahí Construir tu cena Familiar Mi hermano Mi hermana Un hijo Una hija Cristianos No honran A su padre Y a su madre Para recibir La promesa De Dios Recuerdan Honra a tu padre Y a tu madre Porque es el primer Mandamiento Con promesa Un hijo de Dios No honra Para recibir La promesa Un hijo de Dios Honra Porque vive En la promesa Por eso honramos Porque el Señor Nos sentó A su mesa Él nos dio De su compañía No solamente Está con nosotros Él está En nosotros Nos lleva A toda verdad No aparte A toda La verdad Y en medio De esa verdad Nos dice Lo que valemos Y el propósito Que tenemos Con Él Nos enseña Y construye Un sinfín De anécdotas Como dijo Juan Si se escribiesen Los libros En relación a Él No cabrían En el mundo entero Anécdotas hermanos Que cuando nos encontremos En aquel día En la mesa De nuestro padre En la cena Que Él tiene preparada La boda del cordero Las vamos a traer A memoria ¿Quién confía en eso? Amén Nos ponemos en pie La boda del cordero La boda del cordero Los libros Gracias.